Muchas gracias, Cristian. Tengo que trabajar. Vaya, hombre, yo pensaba que me iba a escaquear un poco. No te libras, no te libras. No me libro, no me libro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, presidente, querido Manuel, querido director gerente, Ricardo. Buenos días a todos, a todas. Cermi, encantado de estar aquí. Y voy a tratar de ser breve, porque evidentemente lo importante viene a partir de ahora. En primer lugar, trasladaros el saludo cordial del consejero de Sanidad, el doctor Javier Maldonado, cuyo deseo era estar aquí, pero por imposibilidades de agenda y cuestiones que ya tenía cerradas, ha sido imposible que pudiera estar. Pero, insisto, era su intención que estuviera aquí y transmite su saludo cordial. En segundo lugar, gracias a Federación Autismo Madrid, lógicamente, y al Hospital Gregorio Marañón por haber facilitado este encuentro, un encuentro interesante que recoge, como ha comentado el presidente, hitos importantes en el estudio y la investigación del autismo. Y yo, si me permitís, de 30 segundos, voy, como casi siempre me gusta hacer, cuál es mi tarjeta de presentación para el autismo, para los trastornos del espectro autista. Cuando tenía 17 años, cayó en mi mano un libro de un etólogo sueco, Nico Timbergen, premio Nobel, por cierto, de medicina, de medicina en el año 73, que compartió premio Nobel con Carbon Frisch, que hizo un estudio sobre el lenguaje de las abejas, con Corran Lorent, que estudió la impronta y todos los engramas que generan el comportamiento animal, y Nico Timbergen. Y cayó en mis manos un libro con 17 años, cuando no sabía si estudiar, curiosamente, medicina o biología, sobre, precisamente, los estudios de Nico Timbergen son aplicados, curiosamente, al autismo. Porque, curiosamente, él tenía un familiar que tenía un autismo. Curiosamente, aquel libro me decidió a que no tenía que estudiar biología y zoología, que era lo que yo quería, sino la medicina. Curiosamente, un etólogo me llevó a la medicina. Y, curiosamente, me llevó a la medicina y me llevó a hacer el doctorado en psiquiatría. Por lo tanto, evidentemente, el autismo no es una cosa que me quede ajeno, desde el punto de vista científico o técnico, como lo queráis llamar. Luego, tuve la vivencia del autismo a través de un amigo, muy amigo mío, de la infancia, cuyo segundo hijo tenía un trastorno del espectro autista y pude vivir con él el día a día de estar con un hijo con autismo, sus insabores, sus luces, sus sombras, sus alegrías y, también, lógicamente, sus insabores. Por lo tanto, mi aproximación al autismo ha sido desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista humano. Con lo cual, si me hace, en cierta manera, si me lo permitís, y con el permiso, lógicamente, de la Federación Autismo Madrid, decir que un poquito, un poquito, sí sé de lo que es la vivencia de estar con una persona autista, tener que cuidarle, estar con él día a día. Creo que es mucho lo que hay que hacer y, desde luego, desde la Dirección General de Atención al Paciente, como sabéis, tratamos, en la medida lo posible, de conciliar, armonizar y tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los individuos, de las familias, a ser posible. Creo que es muy importante. Estamos en una situación, el trastorno espectroautista, que, como sabéis, tiene una prevalencia que, aunque es variable, el último dato que yo he visto de la Universidad Autónoma de Madrid lo refleja entre uno de mil, mil quinientos individuos, lo cual, lógicamente, hace pensar que en la Comunidad de Madrid tenemos varios miles de pacientes con trastorno espectroautista, sobre todo menores, de 18 años, y gran parte de esos pacientes con trastorno espectroautista son manejados en la unidad AMITEA, que, como ha dicho el director gerente, es una unidad absolutamente pionera. Hace dos años, me acuerdo que estando en el Reino Unido, estuve escuchando un comentario, precisamente, sobre la unidad AMITEA, y no sabían que yo era médico, curiosamente. Y a mí me llenó de orgullo estar en Inglaterra escuchando un comentario de qué unidad de referencia tan magnífica tienen estos españoles allí por Madrid, en un hospital que creo que se llamaba, decían, no sé, no sabemos, es algo así como Gregorio o algo. Yo, lógicamente, como podéis imaginar, les terminé de ilustrar que era el hospital Gregorio Marañón y que, efectivamente, tenemos una unidad absolutamente de referencia, que trata a 1.563 pacientes, desde luego, a fecha enero-febrero, por lo tanto, posiblemente ahora sean más. Y que no solamente es el hospital y la unidad, sino que incluso ha contado con el apoyo, incluso, de un centro de salud mental muy cercano, que es el Centro de Salud de Retiro, que también es otra vía de entrada para poder diagnosticarles el trastorno espectroautista. Creo que tenemos esa unidad de referencia y la tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar, sin lugar a dudas, a los profesionales que estáis en ella. Sin lugar a dudas, aquí el impulso fundamental, aparte de Mara, es, lógicamente, el de hacer su arango. Tenemos que mimar a gente que es referente a nivel mundial, y, por lo tanto, creo que esto es importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Estamos también en unas jornadas que estas son las sextas, que van a abordar temas muy interesantes. Creo que es muy importante el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Tenemos una herramienta magnífica, tenemos el A2G. Si no tenemos herramientas diagnósticas que sean adecuadas, difícilmente vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial. Pero también, aparte de las herramientas diagnósticas, tenemos que hacer una importante labor de sensibilización y de formación. Ahora, junto con Federación Autismo de Madrid, estamos haciendo una importante labor de sensibilización, de formación en autismo, en atención primaria, porque nos interesa muchísimo que los médicos de familia y la atención primaria en general sepa lo que es el autismo y tenga claro cuáles son los signos, digamos, de alerta de lo que podría ser un trastorno al espectro autista. Entendemos que cuanto antes realicemos el diagnóstico, muchísimo mejor. Y sabemos que el diagnóstico muchas veces nos viene del sector educacional. Claro, yo soy médico. Entonces, a mí me interesaría mucho que no solamente la vía de entrada del diagnóstico fuera el sistema educacional, que lo es, sin lugar a dudas. Y para eso educación, lógicamente, tratará de poner recursos, sensibilización, formación a sus profesores y profesoras. Sino que también, lógicamente, nos interesa hacer el diagnóstico, sin lugar a dudas, me perdonáis la expresión, el FETEN, el más ajustado posible, el más exacto posible y lo antes posible. Por lo tanto, en este sentido es importante. Vais a abordar un tema muy importante, que es el registro. Amitea tiene su registro. Tiene un muy buen registro, un muy buen registro diagnóstico, un muy buen registro sociodemográfico, pero, sin lugar a dudas, es lógico que a nivel autonómico y a nivel estatal se quiera tener un registro de trastorno al espectro autista, porque, evidentemente, es importante. Ya sabéis que lo que está registrado existe. Lo que no está registrado no existe. Y nosotros tenemos la obligación de, para planificar y para generar recursos y para generar investigación, tenemos que tener registro, sin lugar a dudas. Es mucho lo que queda en la genética. Sin lugar a dudas, yo creo que tenemos la suerte, sobre todo los que veo que sois muy jóvenes, estamos en la puerta de la eclosión del diagnóstico genético. Esto es una suerte tremendamente grande, porque los que ya somos un poco mayores, pues siempre nos basábamos, sabíamos que había, lógicamente, y existe una connivencia y una interdependencia de lo ambiental con lo genético y biológico, pero ahora, sin lugar a dudas, estamos ante la eclosión del diagnóstico genético y vamos a asistir, sin lugar a dudas, a un importante diagnóstico genético, lo más exacto posible, y, sin lugar a dudas, estamos ante nuevos retos. En la investigación lo ha comentado el presidente, hay unas ponencias en estas jornadas fantásticas. La influencia de la microbiota. Esto es fundamental. Nos hemos encontrado hace escasamente una década que nuestro intestino y nuestro aparato digestivo está colonizado. ¿Qué digo colonizado? Muy colonizado, con un verdadero ecosistema. Ecosistema que tiene una importante influencia. Y fijaros, ya a principios de siglo es curioso cómo los primeros psiquiatras se daban cuenta que existía un importante trastorno, o sea, una importante relación entre los trastornos digestivos y los trastornos mentales. Yo me acuerdo de unas descripciones de Kreppelin que eran curiosísimas sobre la demencia precoz, sobre la esquizofrenia, donde hablaba de esto ya en el año 1905 o 1910. Bueno, ahora nos encontramos en el siglo XXI, donde evidentemente estamos viendo esa influencia de ese ecosistema bacteriano cómo puede influir, lógicamente, en todo el organismo. Y sobre todo el estrés oxidativo. Vais a tener aquí una ponencia, yo creo, muy interesante sobre incluso la influencia del estrés oxidativo en el organismo en general y, lógicamente, en los trastornos de comportamiento. Y, sin lugar a dudas, cómo a través, yo creo que hay proyectos de investigación, como uno que yo creo que también se va a sacar aquí, sobre la influencia de los ácidos grasos omega-3 en la patología de alteraciones del comportamiento y, sin lugar a dudas, también en el autismo. Por lo tanto, yo creo que vais a tener unas muy buenas jornadas que espero que aprovechéis. Y, para terminar, tres cuestiones que nos ponemos como deberes, Manuel, presidente. Una de ellas, tenemos que seguir insistiendo con la orden de acompañamiento. Queremos que sigan estando los pacientes con autismo acompañados en los hospitales y en las urgencias, fundamentalmente, en las urgencias y en los hospitales. Este hospital hace gala de ello, pero tenemos que seguir velando porque esto sea así, porque entendemos que esto es muy importante. Segunda cuestión. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo a la hora de la señalética y la identificación en los hospitales. Sabemos que esto es un reto. Necesitamos que esa señalética y esos entornos amables en el hospital faciliten, lógicamente, la estancia no solamente de los pacientes, sino de las familias. Por lo tanto, esto es muy importante. Y, sin lugar a dudas, el tercer reto que es muy importante. Aquí, educación, servicios sociales y sanidad, no es que tengamos que estar juntos, es que debemos estar juntos, sí o sí no queda más remedio. Tenéis nuestro compromiso. Debo decir, tú has dicho que estamos en periodos de cambio, y es verdad que estamos en periodos de cambio, pero, desde luego, lo que yo sí os quiero decir aquí públicamente es que tenéis nuestro compromiso, vais a seguir teniendo nuestro compromiso, y, sin lugar a dudas, a nivel personal y profesional, del doctor Zarco. Este donde esté, vais a contar con mi apoyo, mi trabajo, y, sin lugar a dudas, mi voluntad de mejorar lo que pueda mejorar. Sin más, muchísimas gracias. Daros la enhorabuena por el trabajo tan enormemente importante que estáis haciendo, no solamente para los pacientes y las familias, sino lo que es importante para la sociedad, porque estáis vertebrando la sociedad civil, y eso es muy importante, y damos por inaugurado, ahora sí, Cristian, las sextas jornadas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.